...hay que sostener, digamos, como algunos de ustedes digo, evitar que se siga dando y lo diga preventivo. Algunas doblas se requieren para él, ¿verdad? Entonces, yo puedo entender el tema de los permisos de la Comisión Nacional de Emergencia, de los recursos, todo eso, yo creo que todos lo podemos entender, pero obviamente el que ya no pide parte y ya tiene la casa al borde del río, por eso esa respuesta no satisface y habría que estar en los zapatos de ellos, como dijo Mariano en algún momento. Entonces, ver cómo podemos, de qué manera podemos darle alguna respuesta a los señores y señoras que están por acá. Ronald, y le damos la palabra a Ronald y a los compañeros. Sí, muy concreto. Con lo que venían diciendo, bueno, tanto vecinos como el señor alcalde y ustedes de la Comisión de Emergencia, a mí me era un poquito en la línea que estaba diciendo Gustavo, como sería que tal vez respondían a lo que estaba diciendo Gustavo, poniendo tiempos para tenerla clara, porque como decía doña Novera, para un mes, así como están ustedes, ya la agencia a atenderse, o el riesgo ya se materializó. Ver tiempos, y también me preocupaba un poco lo que comentaba Randa en el principio de la exposición, de que repetía en muchas ocasiones, bueno, no tenemos capacidad para eso, no tenemos para lo otro, no tenemos para lo otro, y se echa mano a la Comisión Nacional de Emergencia, eso y lo otro. Entonces, a mí me gustaría tal vez, una vez que estén los informes técnicos y que ya se van a ocultar horas concretas, primero saber los tiempos y después saber la capacidad instalada que tiene la Comisión Cantonal de Emergencia para ejecutar los trabajos, y si no existe la capacidad instalada para ejecutar los trabajos, ¿cuál es el plan B o C para poder realizar los trabajos? Porque si nos llegan con un informe que hay que hacer, este y el otro trabajo, y resulta que no tenemos la capacidad, o la Comisión Cantonal de Emergencia, que sé que está bastante recortada en su presupuesto, ¿cuál van a ser las medidas para poder financiar esas obras? La verdad que también, eso nos tocaría mucho a este Consejo Municipal, poder hacer las modificaciones presupuestarias que queremos seleccionar, si ya existe proyectado cómo se va a atender las obras que se tengan que hacer. Gracias. Gracias, señor. No sé, compañeros, ¿quién va a tomarle la palabra? Daniel Morazzo. Gracias, señor presidente. Bueno, en definitiva, me parece a mí que una propuesta, es tratar prácticamente este rol en lo que se propone, prácticamente me parece ponerlo en blanco y negro, y podría ser un acuerdo incluso de parte del Consejo, porque nosotros nos igual podemos dar algún avance de lo que se ha hecho, que es significativo para la inmediatez, que son los pasos que se dieron en menos de una semana. Igual, el tener esta medición en el Consejo, me parece a mí que es una condición ideal. Igualmente se han hecho esfuerzos por instrucción de la alcaldía, hemos hecho un levantamiento de necesidades también de dragados. hemos pensado incluso en la reciente declaratoria de emergencia también, entonces claro que sí puede haber un plan A, un plan B y un plan C. Incluso creo que muchos de ustedes están enterados que estamos incluidos dentro del decreto de emergencia, como cantón afectado, el decreto que se emitió en 10 horas de la mañana. Entonces claro que esos planes nosotros los tenemos, los hemos plasmado ya documentos y por instrucción de la alcaldía, hemos hecho un apetitorio de las mayores afectaciones, siempre acudiendo de la forma que el ordenamiento jurídico establece, y agotando las vías de presupuesto, a nivel de recursos, digamos, de los fondos, digamos, nacionales de emergencia. Entonces eso ya fue instruido por el despacho de la alcaldía, fue redactado, y sí se informa también de petición, en ese sentido que es la primera instancia que vamos a aportar. Y luego de ahí todavía está la modalidad del primer impacto, y les digo nosotros en el caso propiamente, no se refiere a este, la comisión en ese momento, la comisión de MGS, tiene un colapso en su tramitología, un primer impacto que solicitamos hace 45 días para la comunidad de Etebe, todavía está en un proceso de resolución, y establece que debería ser 24 horas, ese tipo de modalidad. Entonces también demuestra que hay un colapso, creo que no hay un país de estos preparado para tener este tipo de emergencias. Entonces básicamente sí hay, y me parece importante que en tu iniciativa realmente podamos dar una rendición de cuentas de ese planteamiento, que es ese, en el caso particular de la Florencia, porque ya hemos pensado, ya hemos redactado documentos, nada más de su forma brevemente, antes de que saliera la declaratoria de emergencia, tuvimos una iniciativa desde la Administración de solicitar que se hiciera un decreto de emergencia de previo, incluso la enmienda de declaratoria de emergencia. Da la situación tan pendiente que estábamos viviendo en ese momento, y yo pienso que también, y lo digo, como algo que hemos expresado en la Comisión, la importancia... Ya le voy a dar la palabra para que estés expreso, pero no se puede. Más bien, es algo que me lo recuerdo, hay un tema de abordaje, ¿verdad? Y la idea es prácticamente hacer el mismo planteamiento de lo que venimos desarrollando con el grupo de la Florencia. ¿Qué más? ¿Alguna otra acción? Por el momento sería trabajar fuertemente en ese tema para atender esa situación. ¿Qué sería, señor presidente? Bueno, y quisiéramos tener más soluciones que hagas, pero siento que si podemos coladecer esa gestión, ya en principio podríamos lograr bastante, ¿verdad? Yo lo entiendo a ustedes, escríganme y decir que también estamos un poco amarrados para poder disfrutar algunas acciones. ¿Lo anda lo que ya está? Sí, solamente quiero informarles que, bueno, estamos en toda la disposición de poder tratar de brindar una solución inmediata. Sabemos la gran necesidad que tiene la señora Tatiana y la vecina. Estamos completamente claros de eso. La administración está tratando de sacar recursos para poder tener un caso o un tema de mitigación en la normalidad de ustedes para violar que siga la banda. Sabemos que viene un temporal fuerte, y no sé si ustedes ya tienen conocimiento de que para estos días vuelve a entrar otro temporal muy fuerte. Tenemos claridad de eso, estamos tratando de hacerlo lo humanamente posible. Quiero informarles que al día de hoy los recursos que tiene la Comisión Cantoral de Evidencias es menor a 500 mil colores. Y no han iniciado el tema de invierno fuerte. Así que, al consejo principal, que nos dio informarles, estamos tratando de mucho apoyo. Tenemos, honestamente, tenemos buen personal, tenemos mucha voluntad de la administración, tenemos mucha voluntad de los compañeros y los demás departamentos. No puedo hablar en los otros años y en las otras administraciones que hubo en el año pasado. Tengo claridad que esta administración tiene mucho deseo de poder hacer las cosas, pero ocupamos los recursos para el problema estructural. Tenemos ciertas medidas para poder realizar un trabajo de mitigación en el sector de la provincia, pero estamos hablando de que para hacer ese trabajo de mitigación inmediato de una intervención comunitaria, puede andar asignando alrededor de los 10, 15, 17 millones de colores, los cuales la Comisión Cantoral no lo decía en ese momento. Entonces, quiero hacer un consejo. Si, 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 en ese sentido, hacer un comentario y haciendo, por lo que en el momento puede manifestar con alguien. No, no quiero, no quiero que lo sesionamos más, yo creo que ha sido más es suficiente. Así le voy a dar la palabra, muy brevemente, a la señora Quinto, 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 y nada más quisiera, Randa, comentarle que nosotros, como Consejo Municipal, hemos insistido en el tema de... Gracias.